Esta es su carta, esta es su carta Es el cartero, después del otro, lo que más quiero Tardo la carta, cerca de un año Vive y me quiere, vive y me quiere, mi pobre amado Y me dirá Vamos a ver por qué, Dios mío, no sirvi Si no doy esta carta a leer Lo que escribe yo voy a declarar Más no debe ninguno saber Lo que el chiquio le cuenta a Pilar Me den sus cartas al ir en brisa Y ahora siempre, huevo de risa Ella se ría No puede ser Por qué, Dios mío, no sirve Las cuatro caras llenas están Esta es su firma Que me dirá Me dirá que me quiere De veras que soy madre rica Me dirá Me dirá Que al rezar No se olvida De la fila rica Me dirá Que está hambriendo Y saliendo Y enfermo Y cansado Y que va Por maniguas Y charcas Sin pan Y al favor Me dirá Que ni Cuba Es hermosa Ni dulce La caña Y que piensa En su pobre Maturro Que llora En España Dirá Dirá De las cosas Bien puede ser Al que, Dios mío No seré Tal vez Su vuelta Me aduncerá En España Se encontrará ¡Ay, Dios! Adiós Día 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 Ent DF Día M Día Día lament Día No sé, porque Dios mío no se lea. Ay Dios, porque Dios mío no se lea. Gracias por ver el video.